Las prioridades a la hora de gastar y tener mucho cuidado con las promociones y ofertas y ahorrar son algunos consejos que brindan los expertos para cuidar el aguinaldo que se comenzó a entregar desde este primero de diciembre. Analizar la importancia de una inversión o una compra es uno de los aspectos que se recomiendan tomar muy en cuenta. El análisis es de suma importancia por parte de las personas cuando se tiene acceso a una importante cantidad de dinero. Primero, hay que definir prioridades, cuáles son las prioridades a atender, para dónde va a ir ese recurso, porque si usted define prioridades inmediatamente determina qué es lo importante y urgente de atender, qué es lo que debo hacer con eso, es el primer elemento. Segundo, si dentro de esas prioridades tiene una deuda que le está afectando su emocionalidad, que lo está, pues trate de cancelarla o por lo menos disminuirla, aquella que le está pesando más para que le pueda dar mayor consuelo a la hora de ver qué hizo con ese aguinaldo. Con tanto dinero en las calles también aparecen muchas promociones y ahí es donde la recomendación vuelve a aparecer. La otra es que obviamente no se deja influir tan serio, tan emocionalmente con el tema de promociones y ofertas, que hoy se da mucho. Eso hace que en un momento determinado uno pueda considerar que tiene el efectivo para hacer las compras y porque está en descuento, porque está barato, lo ejecute y después se dé cuenta que en realidad lo necesita. Es la gran pregunta. Usted lo necesita, si lo necesita, revíselo, haga un presupuesto, vaya a busque proformas y si no, pues entonces mantenga, guárdelo. La cultura del ahorro es un tema que pocas personas pueden manejar a lo largo de la vida, pero que es de suma importancia para el futuro. Coja una parte de sus recursos y guárdelas, inviértalas, ahorre, piense en que a futuro ese recurso le va a ser de gran sustento para poder trabajar cualquier otra parte de su vida. Porque el mundo sigue y si Dios le permite, entramos al 2017, muy acostumbrado en este país a usar términos como la cuesta de enero, entonces no pensemos en cuesta, pensemos en que va a ser una misma calle, pero que le sirva para cubrir otros elementos a futuro. Entonces eso es un elemento muy importante. El ahorro debería estar siempre en nuestro presupuesto. Y un presupuesto de gastos también es muy valioso. Y un elemento muy, 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 muy importante que todas las personas debemos tener siempre es un presupuesto de gastos. ¿Cuáles son los gastos? No importa, va a ser una cena a navidad, va a tener regalos. Todo eso es necesario, importante, el ser humano lo debe tener. Pero hágalo como presupuesto. Haga un presupuesto, esos recursos y determine, bueno, ¿cuánto va para atender mi deuda? Si es que la tiene, ¿cuánto va a ir a ahorro? ¿Cuánto va a ir para la cena a navidad? ¿Cuánto va a ir para los regalos de la familia y sus seres queridos? ¿Cuánto va a ir a conservar para? Y al final yo creo que si lo logramos manejar de buena forma, el aguinaldo se convierte, no en un problema, porque lamentablemente hoy, con la realidad que tenemos en el comercio, a veces en lugar de ser un beneficio se vuelve un problema, porque al final, ¿qué hice con el dinero? ¿Qué pasó? Cuide su aguinaldo, inviértalo bien, es la recomendación de los expertos para que su aguinaldo dure más y no se vaya tan rápido.